Y me tomo un minuto breve porque me parece que no es un día más y que tenemos que prestar mucha, mucha atención a algunos movimientos porque generalmente cuando se trata de instalar una idea aparecen algunos satélites, algunos personajes periféricos, algunos que tienen más peso a intentar instalar en la sociedad algún tipo de cosa. El señor Parrilli en el destape dijo, entre otras cosas, que si Cristina Fernández, que para él está proscripta, no puede participar de la próxima elección, el próximo gobierno va a ser prácticamente inviable poder manejarse en la Argentina, poder gobernar en la Argentina, porque no podemos ir a una elección con un candidato proscripto. Bueno, esto ya está hablado, ya está explicado, la doctora Kirchner no está proscripta, después veremos si ellos tienen algún otro tipo de idea o viendo los números que hoy nos daba la gente de una consultora, pierden todos los señores de balotas, tal vez no crea que es lo conveniente para presentarse como presidenta de la nación, tal vez sí como senadora, pero no hay proscripción. Pero atención, porque el señor Parrilli fue más explícito, emplazó al Poder Judicial a que la absuelva antes de la presentación de las listas, es decir, antes del 24 de junio. Bueno, está pidiendo que el Poder Judicial la absuelva, porque no podemos ir a un escenario con una candidata proscripta, punto uno no está proscripta, punto dos no habría motivo para absolverla, porque todavía quedan dos instancias para que determinen si es responsable o no de corrupción. Pero tengamos en cuenta, porque este pensamiento de Parrilli comenzará a instalarse y comenzarán a repetir que habrá que absolver a Cristina Fernández antes de la presentación de listas. Insólito, pero para tenerlo en cuenta. Punto número dos, yo decía hoy tempranito, todos libres y en casita. Terminamos de hablar recién con Alcira, la mamá de Cintia Choque, que no puede entender por qué el señor Eugenio Choque, que mató a su hija, porque esto no fue un accidente, esto fue asesinar a una persona por manejar temerariamente, por manejar imprudentemente, por escaparse. Porque mira el tipo cómo tuvo la capacidad para rajarse. Después habrán dicho que lo justificaron, no, que no la vio, que no sabía, un montón de mentiras. Pero desde este caso tan doloroso, que es un caso familiar, a casos tan terribles que tienen que ver con la vida de todos los argentinos. Porque ayer se ordenó liberar a Ricardo Jaime, que en breve estará con Tobillera, pero en su casa. Lo decidió el tribunal del caso Cuadernos. Estamos hablando de un funcionario que tiene varias condenas, pero ninguna está firme. El sábado se va a Córdoba, ¿eh? Algunos dicen que por el estado de salud, algunos dicen porque no es humano tenerlo bajo este tipo de situaciones. Tiene condenas que no están firmes, pero tiene delitos que están firmes a tal punto que él, en su momento, autoconfesó ser un coimero. Libre. Pero lo grave de todo esto es que hacemos un repaso y en los últimos años, sin darnos cuenta, porque fue casi como un trabajo hormiguita, uno a uno, fueron quedando libres absolutamente todos. Y la verdad es que es injusto, ¿no? Porque no es lo mismo estar en casa, con la domiciliaria, o estar con condenas que nunca se confirman y todo pendiente, que tener que estar en un penal cumpliendo con la pena y que la sociedad realmente cuando te vea diga, este chorro, esta chorra, este delincuente, este corrupto, no es lo mismo. Desde agosto del 2019 quedaron todos libres. Amado Vudú consiguió la libertad condicional en julio del 2021. César Milani, Omar Caballo Suárez, Jorge Castillo con ese escándalo tremendo de la salada, el señor Juan Pablo Pata Medina, Lázaro Báez, está condenado, pero tiene una prisión domiciliaria, no es lo mismo la prisión domiciliaria que estar metido en un penal. Fernando Esteche, Jorge Chueco, Carlos Kirchner, José María Núñez Carmona, José López, el chorro de los bolsos, el señor López está en libertad condicional desde diciembre del año 2021, Roberto Barata, Juan Pablo Esquiabi, los delincuentes de la corrupción en los trenes de once que mataron a tanta gente, y ahora el señor Jaime, realmente es increíble, todos libres y en casita, increíble, y estamos ante el umbral de instalar cosas que son absolutamente peligrosas, como esto de absolvamos antes del cierre de listas porque el país va a ser ingobernable si no hacemos lo que nosotros queremos. Realmente increíble, doloroso en el caso de Jaime porque no hay ningún tipo de duda, porque en otros casos podemos creer o inventar una historia para creer que los corruptos son honestos, que los que asesinan no asesinan, que los que violan no violan, que los que roban no roban, pero en el caso de Jaime hay una autoconfesión, y no le vamos a discutir a Jaime lo que él piensa de él mismo, que consideró que fue un coimero, en definitiva un delincuente, hoy a casita, todos libres o en casita. La Argentina de estos tiempos, 9 y 18.